¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a ProGamerManager Este juego nos vamos a convertir supuestamente en jugadores profesionales Ok, estamos en el día 8, muy bien, y tengo una reunión de equipo Dice que tu equipo va a participar en un team meeting, o sea en una reunión de equipo En una pizzería local, dice el líder del equipo está muy contento con tu desempeño Así que es muy, o sea que es una pinche riatona jugando el pinche foba Así que, ¿qué le respondemos? I can do better than this, o sea puedo hacer lo mejor que esto O solo no me pongas de banca otra vez, ok Le voy a decir que lo voy a hacer mejor, ¿no? Entonces supuestamente ahí asiste uno y bueno, tenemos la barra del Rage a la mitad Tenemos tres fans más Esta vez es súper triste, güey No entiendo, este, qué tenemos que hacer Pero bueno, en Research tenemos aprender una especialidad, ok Y streamen 50, así que yo creo, Raza, que pues tenemos que seguir jugando Rankeds Este, vamos al Comfort Peak A verdad, Raza, es que esta madre, esta madre de las Rankeds Yo creo que fue la, fue lo peor que pudieron haber metido en un juego, güey Porque, este, vamos a, espérame Ok, supongo que esto Porque las Rankeds, las Rankeds se han vuelto a los juegos, Raza, tan competitivos Que muchas veces ya la gente no los disfruta O por lo menos es lo que he visto yo A mí me toquen, en todos los juegos que estoy jugando ahorita En todos los juegos de Rankeds Y en todos tengo que andar Rankeando Y otra vez nos derrotaron, ¿por qué, güey? Primera tier, o sea, en todo, casi en todo ganamos, güey Mi desempeño no está tan malo Pero sigo haciendo más pinche bronce que nadie Güey, ya no puedo, ya no puedo bajar más Por favor, estoy en la pinche cae la amargura ¿Qué dice aquí? Ok, no tenía nada en el buzón, what the fuck ¿Por qué me marcaba que tenía algo? No mames, pobre vato, miren con el Ratchet Tengo que masterizar a ese campeón de alguna manera Supongo que ahorita con la especialidad Ya va a ser mejor porque es campeón Pero no me falta Ay, no mames Ok Equipo de Disengage Ok, prevenir Disengage, supongo Hay que ver algunos tipsillos Y veo que muchos de ustedes ya empezaron a jugar el juego Y concordaron conmigo Digo, no les gustó a todos, obviamente no es un juego Que digas acá, wow Pero, este, muchos de ustedes dijeron Sí, Capón Me identifico con eso por toda vez que he perdido Que estos güeyes me hicieron cagada Mi estimado no sé qué hacer, pero no te preocupes Vámonos Vas a empezar a perder una especialidad Yo sé que poco a poco será esto, ¿no? No es gamer porción en la noche o en la mañana Me sorprende que hay güey Ah, cabrón, ¿qué es esto? Es que es una especialidad Tomb Buster Carry Crusher Burst Damage A huevo, güey Tal vez sea mejor, ¿no? Hacer el daño en equipo Si no tienes daño, pues vales madre a fin de cuentas Perfecto, güey Playstyle A ver, mi estimado La Capón Ah Ok, y luego acá No sé, puede ser creatividad Decisiones y teamwork Y aquí vamos a ponerle Objetivos Itemización A la madre No sabía ni siquiera que eso existía Ok No te preocupes, mi estimado Vamos a ver un stream Antes de dormir Tú tranquilo Vamos a ver, Gerson Pero ahorita Me he estado tocando jugar con gente en Overwatch Que son este Pues que han estado en competición Quería estar en competición Durante toda su vida Vienen de otros juegos Que vienen de Counter Strike O vienen de StarCraft Vienen de todos lados Y es interesante ver Cómo piensa cada uno De hecho hasta me gustaría Me gustaría hacer un video con ellos Para que les platiquen Qué ha sido la vida de ellos ¿No? Qué han ganado Si han ganado algo Qué representa Cuántas horas representa Practicar al día Este Porque es gente Es gente aparte muy buena No es gente muy dedicada Entonces este Y fíjense Y los flamers de la comunidad Generalmente los que dicen No, es que tú no vales madre Son güeyes que nunca han estado en competitivo Digo, yo nunca he estado Así que No les puedo decir mucho Muy bien A ver, espérenme No, 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 no Espérenme Ok, ya no me puedo echar para atrás Es que en vez de tener el Comfort P Quería hacer otra cosa Ok, Early Game Early Game Ok, entonces tenemos que ser agresivos Y tratar de A ver, tratar de flanquearlos Es que no No sé bien qué funciona con este mono No lo he visto Deberían de perdido Ponerte los poderes o algo así Para saber qué madre Qué madre hace Lo que sí es que poco a poco Voy ganando más bolitas Con forma No mames Llegó la victoria finalmente Ok, tuve impacto Mediano, mediano Fase de líneas Alto impacto Muy bien O sea, soy una pinche máquina A huevo papus Así se hace Roto fucking plata Ven, subimos un chingo de rango De perdido te trepan de a madre Para que no sufras tanto La barra del race debe bajar Estoy en el camino al pro playerismo De pro playerismo Muy bien Vamos a otra pinche racket Papus Ok, ya no vi lo que tenía que ver Ay, qué chingón Este es falsísimo Qué chingón Que siempre Ok No tank team Ah, no mames Si no tiene el tanque, güey Vamos a Para desengage Y vamos a Ajá Ahí está Qué loco chingón, güey Este pinche juego Tiene futuro rosa Yo lo sé Yo sé Vamos camino a cartón A cartón uno Estamos en racha, papá A la puta 20-0-18 Carnales Ese Eso es Oh, tropeo De pinche Marca No, mames Como yo en LOL ¿Se acuerdan? Cuando jugaba LOL Oye, qué bueno Qué bueno era jugándolo No sé No sé por qué dejé de jugarlo No, la verdad es que no Y uno Uno no se debe de Yo creo Obsesionar con los juegos rosa De acuerdo Es que tengo que ser Bueno en este Y el mejor Y no sé qué No, no es necesario Mira, acá estoy jugando Midlaner O sea, como si siempre Como si te metieras a League of Legends O algún modo Y dijeras Voy mid, güey Mira, les vale madre Lo que vayas, güey Y si estás cansado Necesitas un break No pasa nada, papu No pasa nada A veros Y viene la tercera ganada del día Hay que aprovechar Esa pinche Ah, no Ya valió madre Y hay que aprovechar Esa racha Esa racha Ok, team full AD Y nosotros no tenemos iniciación Entonces, a ver Defensivo Ah, puchara tower Y planir y disengage Es la manera más cool De jugar Porque los otros güeyes Tenían acá muy pinche Hyper Entonces tal Tal vez perdamos, güey Pero bueno Es el primer día Que ganamos dos, güey No pasa nada, güey Está bien Está bien No pasa nada Mira A la madre Morí dieciocho veces Fidiando Como los pinches pros, güey No fides, puños Un streamcillo O sea, qué triste Que tu día se basa En tres En tres ranques Y un stream, güey Irte a dormir O sea, no hiciste nada Típico día Echado a perder Bueno, me perdí Y hubiera puesto A moverse el monito O algo así En ese pinche juego Vamos a la cama La barra del rech Y abajo Que es lo bueno Ahora Este El campeón, güey Podríamos ver Si hay un campeón De World's Damage Para tratar Oh, mira Dice Equipo Este Juego de equipo Vamos contra Full Gaming Estamos en octavo lugar Estoy jugando El juego empezará En diez minutos Ok Pues hay que ver Digo Van a estar Este No me van a dar Mi posición Pero pues no importa Hay que ver Hay que observar Hasta Y perdieron No mames 1-21-1 O sea, ese es el güey Que está en mi posición No mames Ok Reporte ¿Qué pedo? Pasé un corto De 1955 Créditos ¿Por qué, güey? No mames ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿What the fuck? Güey, esto está mal, ¿no? Dice ¿Has pagado un coste mensual De 1955 Créditos? Ha sido descontado De tu cuenta Tienes un contrato Con Spike Estad Y Tus salarios De 2-19 ¿Qué? Güey, estamos jodidos ¿Qué pedo está en el negocio? Ok Necesito hacer Burst Damage Por eso Ah, no Por eso masterizó este güey Mira Este güey parece Un pinche Pokémon Acá violador Mira, acá tiene Típica PlayStation 4 Guardada Arras, eso está mal, güey ¿Cómo va a hacer Este pinche pedo? Terminación Güey, no sé Hay pa' que haya de todo, güey ¡Fuck! ¿Cómo le voy a hacer? ¡Estoy quebrado, papu! ¡Pinche vida desperdiciada, güey! ¿De dónde me quitaron eso? Ok Supongo que ahora Vamos a tener que jugar Otra vez O sea Toda una semana Para ver de dónde ¿De dónde? ¿De dónde Chingado Salió eso, güey? Hay que aprovechar Toda la energía Que podamos No más Mi vida Mi vida está descontrolada No entiendo Por qué tanto Vamos a hablar Le debo de a madre, güey Esta carrera De competitivo No es nada bueno Que por cierto Ya anunciaron Los próximos modelos De PlayStation, eh Viene el pinche Gastadero Bien loco Por todos lados Ok, día 11, güey O sea, soy bros Y debo dinero ¿Qué más me falta, güey? Que me señalan los fans A ver, papu Vamos a probar El nuevo campeón A ver A ver si es cierto Ay, miren Escogieron al otro ¿Es neta? Fula de team Pues no sé, güey Vamos a jugar así Conservadorzones Esta la podemos ganar La podemos perder ¡A huevo! 24, 2, 23 O sea, eso quiere decir Que yo ya soy una máquina No mames, papu Mira, 54,000 Oh, esto Pero, pero pues no mames Estoy bien jodido No sé cómo le voy a hacer Para juntarlo de la casa, güey Si estoy Estoy tan mal, güey A ver el vampirín El vampiro fronterizo No, a ver Si, 30 Y esto es 20, güey ¿Por qué me toca? O sea Buscas una ranked Y te toca con puro cacahuatón Vámonos, pues No damage team Ok, entonces hay que jugar agresivo, güey Los vatos casi no tienen daño O sea, hay que pegarles acá ¡Saa! 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 Es ganable Según lo que decía Ya es ganable No, perdimos Más un fal... No mames 1, 22 A la puta No me imagino Qué tanto me dirían Si me meto un juego Y me matan 22 veces, güey Y solo mato una El rage Me secuestrarían, güey Me vendrían a matar, güey No, 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 no La pinche raza Ni el lo que, güey Ok Vamos a jugar defensivos Ajá Sí, la rada se pondría bien lo cochona Cuando fideas en un juego Típico Mata, no, güey Este... En los primeros minutos Y rápido el mensaje ¡Ah! ¡Deja de fidear! O sea, apenas va una muerte, güey Tal vez un descuido O lo que sea, ¿no? En vez... En vez de tomar el... El camino de No, güey, mío No, tranquilo Que la chingada Este... Vamos todos juntos Y te trato de ayudar Y todo Para que no te vuelvan a... A gankear O algo por el estilo, ¿no? ¡Ah! ¡Pero no! Eres un pendejo Estás fideando Ya valiste mal Ya perdón la partida Me voy a FK Me quejo No, unas pinches actitudes Que dices ¡Qué pedo, güey! Vámonos tranquilo Vamos a otro stream Me preocupa esto, güey ¿Cómo que menos 1500? ¿Y a quién se lo voy a pagar? ¿Y por qué? ¿A quién le debo? ¿Es la luz o qué pedo? Supongo que debe ser algún gasto Así como la luz O algo así, ¿no? A ver ¿Qué dice? Uno de tus fans Acaba de donarte 28 créditos ¡Oh! Me van a empezar a donar Eso es bueno Muchas gracias A ese querido fan Tú Tú que estás ahí Gracias Día chupas Maldita sea, güey Ok Junta de equipo El equipo te va a preguntar ¿Para no tiene mil Tienes propósito Lensu Apto Plenar Aguita De este texto Eh Apoyar al líder Que haga lo que se linche El pinche huevo El ojete Ok Vamos a ahorrar Para tener este Streaming O no sé si streaming O seguir especializando El mid laner Glass cannon team Oh, ok O sea que es de Es de poke Ajá Bueno, no supongo Que eso significa, ¿no? La verdad La verdad No sé Estaría chido Este letrero Gameragor Para que le hagan Sus mamás Mamás Ay, güey Otra vez perdimos, güey Bajo impacto, güey No mames Creo que Creo que mi monito Está bien pendejo Para jugar, güey Ja, ja, ja Ya Ya voy para atrás, güey A ver que hay aquí en carrera Hay algo que pueda hacer Squad tactics No sé Alguna madre Tacticas del equipo Dice Ah, o sea No mames ¿Y cómo? ¿Cómo pretenden Que yo haga esto Si no? ¿En qué momento Haces todo eso? ¿En qué momento En la cabecita De estos güeyes Haces todo eso, güey? ¿Gastar 125 mil dólares Para contratar A un cabrón? No mames Eso no corresponde A menos que llegue Un pinche contrato Para lavar dinero Vender drogas Este juego No se me hace posible No se me hace posible Lo que te ponen Victoria, bueno Medio impacto Pues ahí vamos Justo tal, güey Va, o sea Es que subes Subes mucho de rango Pero así como subes, güey Bajas hasta el pinche suelo, güey Y ahorita estaba metido en Overwatch Por lo de la copa Pero bien, cabrón He estado jugando Ocho horas diarias De Overwatch Ya sueño con Overwatch Ni vi, güey O sea, agarro a mi vieja Y a veces la quiero curar Con música O le quiero que se acelere O le digo Tanquea, amor Tanquea Maldita sea No, está duro Eso de ¡Ah! Yo me seguimos a perder Muy bien Ahí vemos Teniendo impacto Va Oigan, ¿y cuándo Paso platita? ¿Y platita? ¿Aquí qué? Ok O sea, vamos Vamos bien, güey Como que empieza un respiro Lo que me preocupa Es la lana Digo, ya he ganado más En el episodio anterior Me gané una, güey Y ahorita Este Está mejor, güey A lo mejor Ya encontré la combinación De lo que es Mi modo de juego, ¿no? Que son esas ¡Ay, no mames! ¿Cómo nos derrotaron, güey? Típico que Fidie Porque te van a derrotar, güey Tengo que ver exactamente Qué poner Con cada una de las cosas O sea, cuando a ti te sale Fula Fula de ti Fula Así Es como que Mira, por ejemplo No Y ni ¡Ah, la madre! Estos son de Pou Van a estar Poukeando Bien, cabrón Ajá No, saben que hay que jugar agresivo Y llegarles por atrás, güey Para que no nos poqueen, ¿no? La verdad es que no sé Yo como coach Sería malísimo No, la verdad no Si ya te pones a analizar Bien un juego O sea, ahí te sientas Puedes ver Qué es lo que puedes hacer, ¿no? Dice, ok Como es este team Tienes que ver videos Te fijas, ¿no? En las cosas ¡Perfecto! No mames Ya si bajamos de los 50 mil Creo que es un Creo que es un reto Más bien, creo que es un logro El problema es que Si me quitan otros 1.500 Al Chilaquil No sé qué voy a hacer Pero ya mero podemos streamear Yo creo que el stream Te puede dar Este, donaciones Y esos pedos, ¿no? Supongo Hardware News Dice Hoy confirmaron rumores Acerca de Glaring Gaming Mouthspot Coming to the market Ok Si tuviera para comprar Puñin Pero como no tengo Sigue rankeando ¡Vámonos! Vamos bien Creo que el Porcentaje de ganar Está, no sé Tal vez un 70-30 Ahorita Ok, no dice engage No hay ni 6 Ok Eh No tiene iniciación Entonces quiere decir Que todos van a andar juntos Entonces tal vez Abrirlo Intentar separarlos O sea Van a estar de culitos Acá atrás Perfecto ¡Victoriosos! 21-21 Eso es lo que uno debe hacer Mira En todo Para arriba 49,000 Eh Ya quiero salir De bronce Nah Si salgo De bronce En este gameplay Me cago Digo Que juegazo A cabrón Ok Full AD Team balanceado Agresivos Eh Si agresivos Y llegarles acá Por Detroit Que esos equipos Full AD Creo que son malos En los MOBAs Porque pues es fácil Como que todos Todos tengan la misma armadura ¿No? Y cuando los teams Están balanceados Entre AD Y este Daño mágico Pues bueno No es posible Pero bueno Aquí Aquí ganamos Perfecto Ya tengo más fans Debería conseguir más fans Gente de gente Acá más Más pinche pro Muy bien No hay equipo De damage Entonces Ahí está Guard no full agresivo En algún momento Se van a quedar Así fritos ¿No? ¡Victoria papá! ¿Cómo está el pedo? Mira 18, 5, 20 ¡No mames! Soy una mamada Con ese güey 47 mil ¿Serás 45 mil? A ver Vamos a ver Un streamcillo ¿De qué? Oh mira Fantástico Típico fanatic A ver Vamos a ver El de fanatic Bueno Fantástico Y aunque no lo quieran ver Ver stream Si funciona bastante Para aprender a jugar Y eso Funciona bastante Pero lo que es más raza Es analizar Lo que hiciste ¿Cómo jugaste? Si jugaste bien Jugaste mal Muy bien Aunque sigue siendo El mismo pinche más Un arranquecito Antes de dormir Para meterle la chair Unos pinches naps Vamos a los pinches naps No, venía en la capona Está con todo Muy bien Fultima de No, damage team Ok No sé Esa sí me preocupa No ganarla Y el típico Que te das con una perdida Antes de dormir Aquí ¿Cómo es eso? Esta sí la voy a ganar A huevo Pero esta la ganamos Eh Y aquí va a pasar plata Eh 10 Creo que nunca había andado Un 10 Tengo un performance Más bien en GD A huevo Fíjense No hay rage Tienes un performance Bueno Esto ha sido una buena semana Aunque debas dinero Aunque te vayan Aunque te vayan A buscar para darte Un levantón Para que pagues No importa Muy bien Team game Ah Estrategia Tu equipo está jugando Foba A ver wey ¿Por qué no me dejan jugar a mí? Te pego que me hagan mierda A ver si ya ganan una wey Este equipo se parece Al equipo que tenía el gorila No ganaba ni una Vaya wey 19 de 0 Ah Está pesado Está pesado Papu What No ¿Qué pasó wey? Estás ayudando a tu abuela A arreglar su computadora Ella te dio 1406 dólares Por ayudarla No ¿Pues cuánto cuesta la computadora? Wey What Te piche gota más buggeado Ubisoft Hiciste esta madre Neta Dime Muy bien Ya podemos streamear Raza Es momento Es momento De que el mundo me conozca Yo soy la Capón Que apidurracita Perdón si trae un poco De De Enfermedad No te saben Ahora si Papu Ahora si Voy a streamearle Ok Foba Me puedo cambiar de juego Pero pues obviamente Los fans van a quedar eso A huevo No La neta No es así A la madre Lo que pasa es que este wey Está en Estados Unidos Cabrón No está en Latinoamérica Por eso le va como le va No mames Tanto así A ver si ya finalmente Pasamos A plata Muy bien No No dicen Gage A ver wey Ok Fui de 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 endeudado A con más billetes En Bueno no entendí Eso de la abuela Es como que se lo sacó De la manga El juego A huevo Victoria papus Alto impacto La carrera Empieza a despegar Oh Todavía no pasamos A plata Supongo que es después De los 40 mil No No mames Raza Vamos a sacar Bichetito A lo mejor Podremos mejorar Algo El mouse O no sé Alguna pendejada Junta de equipo Bueno Supongo que está bien No sé si es por apostarle A mi equipo Y estoy manejando Apuestas extrañas O algo por el estilo Pero bueno Casa Mierda No hay mucho dinero ¿Qué haremos? A ver Vamos a streamear El top donador 201 67 5 Digo Entre más famoso eres Yo creo Más te donan Eso es muy lógico No mames Papué Full billete Ahora sí Es hora de dejar de ver Es un sedicarte O sea Ahora vivo Al nomás ¿Qué puedo con el skill 6 Contra el 37? O sea Somos un pinche team Un team Bien locochón No hay manera que nos ganen O sea Es juego contra noobs ¿No? En teoría O lo que yo he entendido Del juego ¿No? Sí, claro Ahí está Bien nomás Miren nomás Papá La leyenda ha nacido Vamos a subir rápido Papá Última rank Para ver si Llegamos a amanecer Uy 27 contra 27 Está parejo Pero para ver si Llegamos a amanecer En platita Full ad Full ad Ah La mierda No Normaló ¿No? O sea Ni tan defensivo Ni tan pasivo Pero normal Echando el Traideo tuya Mía Te la doy Te la preso Y no hay pedo Victoria Están llegando Las victorias Uy No me fue tan bien Ay Todavía no ¿Cuánto me falta? No me agarras Un día más Día 17 Venga hay que trabajar diario Para tener lana Esta pinche vía de streamer No está cool Se los digo En serio Muy bien Vamos con todo Padre Vamos con todo Padre Este también Esta se ve Se ve súper ganable Balanciada No daño Ok Ajá Ahí está Esa está ganada Esa está ganada Y será que llegaremos A plata Finalmente Es neta que la perdí ¿Cómo la va a perder? No 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 Como el streamerino No El stream no Vamos a ir jugando rankets Al rato Le streameamos a la gente Espérense Por favor Debo concentrarme Porque luego Hay 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 weyes Que Que trabajan Este En ¿Cómo se llama? O sea Weyes de competitivo Que a veces Se tienen que Tienen que dejar Los streams Porque muchos De competitivo Los obligan A streamear Déjenme decirles Que ese es un hecho Los obligan A streamear Por contratos Con marcas Y así Obviamente Para anunciar Jets Y con lo que juegan Y todo eso Este Muchos weyes Tienen que descuidar Sus equipos O matarse El doble ¿No? Entre Entre el equipo Y el stream Este Pobres weyes O sea Están Streamean El mismo juego Con el que Practican Todos los días Y el que juegan En competencias No mames ¿A poco no te quieren matar? No Muy bien Hay que jugar Bien pinche culo Bien defensivote Pero si Triste la realidad Yo la verdad No podría jugar O sea Si he jugado Un juego Más de 8 horas Más de 10 horas En el mismo juego Pero de harina Y huevo Está muy cabrón No mames Ya era para pasar Wey El de división Bueno Supongo ¿No? Estoy muy cerca Vamos equipo Este es el de división Early game Ok Agresivos de a madre Wey Agresivos de a madre Esta ganada Esta está ganada Papus La incógnita es Subirá plata Si bajo los 40 mil Victoria Y Y no Sigo siendo bronce No mames What Bronce pon Ja 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 Porque sigue siendo bronce Wey Si ya bajaste El chingo No mames Pues al cuanto Llegas a plata O que Creo que este Este fue De los juegos Más complicados Que me ha tocado A ver Que hay En gear Que puedo comprar Wey Oh mira No necesito Fans level Ok Necesito más fans Muy bien No no tengo Tengo los fans Ah cabrón Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Qué me falta? Día 18 Tenemos lana Tenemos fans Muy bien Todo está Todo está Ok Pues ni pedo Tengo que Tengo que entrarle Ni modo no entrarle No sé si otra vez Vayan a hacer Estas apuestas O porque me quiten Tanto dinero Wey Cada vez que Bueno Afortunadamente ganaron Entonces que Me van a dar lana O algo así No No me dieron Ni madre No No entendí Que fue lo que pasó Pero bueno Gear Ah ¿Qué me falta? Ah Tengo que llegar a plata Wey Ok El único que necesito Ah Y el nivel De stream 2 Wey O sea Streameale Streameale Más bueno Racita Pues hasta aquí Voy a dejar este video De ProGamer Espero que les guste En el juego La verdad es que Es muy interesante Ya estoy ganando Así que de perdido Vamos a esperar un momento A la verga Ahora fue puro pesudo Al stream Raza Nos vemos Vamos